Muy buenas tardes, el día de hoy damos la bienvenida con las muy buenas tardes para todos los presentes, los honorables concejales que el día de hoy están presentes en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, a las personas que están invitadas y toda la comunidad que el día de hoy nos acompaña. Un cordial saludo al doctor Guillermo León, nuestro exgerente del hospital, Nuestra Señora del Carmen, y a cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad que se hace participe el día de hoy. Y un saludo especial a las personas que nos van a ver en diferido en nuestras redes sociales. Siendo las 4 y 12 del día 11 de julio damos inicio a la reunión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Señora Secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al orden del día. Llamaba a lista. Perdón, el llamado a lista, por favor. Muy buenas tardes para todos. Camacho Jurado María Esperanza, García Fernández Arada Daniela, González Hernández Marta Isabel, presente. La Verde Quiroga Hugo Armando, presente. González Uribe Andrés Felipe, presente. Tenemos cuoron deliberatorio y decisorio con tres concejales presentes. Muchas gracias, señora Secretaria. Entonces, existiendo cuoron, por favor, damos lectura al orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del cuoron. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, saludo y apertura de reunión al cargo de la Presidenta. Cuarto, intervención de la comunidad. Quinto, intervención concejales. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias. Dando entonces continuidad, por favor, se hace la consulta a los honorables concejales. Si están de acuerdo, se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban los concejales el orden del día propuesto? Aprobado el orden del día. Por favor, señora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto. Tercero, saludo y apertura de reunión a cargo de la Presidenta. Muchas gracias. Pues, damos la apertura de esta reunión especial el día de hoy, con el propósito de escuchar de diferentes sectores todas las iniciativas y las actividades que se han llevado a cabo durante este periodo de 2024. Para tan importante grupo, como lo es la mujer en nuestro municipio, estos espacios son valiosos y son muy importantes y se hace muy especial que la comunidad esté presente. Entonces, estaremos entregando el cronograma de nuestras reuniones para el resto de nuestro semestre, con el propósito de que las personas que quieran hacerse partícipe, todas las mujeres de las diferentes áreas de nuestro municipio puedan hacerse partícipes del mismo. Siendo con esto nuestro saludo, damos continuidad entonces a nuestra reunión. Por favor, entonces, señora Secretaria, el siguiente punto en el orden del día. Cuarto, intervención de la comunidad. El día de hoy hay tres intervenciones. La primera intervención a cargo de la señora Miriam Méndez Bernal. Por favor, pasar a la trigo. Señora Secretaria, por favor, sírvase tomar nota que la señora Esperanza Camacho se hace presente en el recinto a las 4 y 15 de la tarde. Bienvenida señora Miriam, es un gusto tenerla en nuestro recinto. Tenemos cinco minutos para nuestra intervención. Con las muy buenas tardes le damos paso a su intervención. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo quiero referirme a tres puntos básicos que tienen que ver con el llamado a esta reunión de hoy, es con la lógica con la que se está trabajando la línea púrpura. Yo creo que fundamentalmente para comenzar este pequeño comentario, quiero que tengamos en cuenta, claro que no es algo personal, digamos, queremos las mujeres que hemos venido haciendo seguimiento a la línea, tenemos algunos comentarios respecto a la atención que se viene haciendo en ese espacio. Primero comprendemos que esa línea púrpura, pues digamos, no es solamente una estrategia de emergencia, no solamente que la mujer que ve en vida, perdón, en riesgo su vida se comunica, sino que hace fundamentalmente parte de una estrategia de prevención. Y lo que implica precisamente es que el profesional o la profesional que atienda esa línea tiene que tener las capacidades de formación y también de experiencia para hacer ese acompañamiento. Entonces, ese es el primer llamado. Encontramos que hay, digamos, deficiencias en términos de hacer ese seguimiento correspondiente a los casos que llegan. También queremos hacer un llamado a todo el tema de las rutas de atención para las mujeres. Ya hemos tenido una reunión previa con la alcaldía y con las instancias que tienen que ver con este tema y consideramos que se llegaron a unos acuerdos en esa reunión y no hemos encontrado, después de un mes de haberse presentado, nada que ver con esos temas que tratamos y que tienen que ver con la línea púrpura con las rutas de atención. Fundamentalmente, ¿qué se habló? La necesidad de comenzar a construir una agenda municipal en el tema de mujeres. Eso no nos ha, digamos, no nos han sido, no nos han participado y no ha sido un tema vinculante para nosotras y nos parece de extrema importancia conocer. Si ya se ha ido avanzando en el tema, pues necesitamos que las mujeres del municipio, con toda la diversidad, sobre todo del tema del espacio rural, puedan tener conocimiento y puedan ser parte vinculante en esa agenda. Y ya por último, todo lo que tiene que ver con el mecanismo articulador, que si no tenemos ese mecanismo nuevamente, yo insisto, y como vocera también de muchas mujeres del municipio, es, si no tenemos ese espacio, pues nosotros no vamos a avanzar en cerrar esa brecha social y disminuir la violencia basada en género en el municipio. Entonces, sí nos parece importante, uno, tener un conocimiento de en qué va esa resolución, porque tenemos, por lo menos en esa reunión que tuvimos el 22, la administración nos dijo que eso ya estaba funcionando, que estaba, digamos, en un proceso de consolidación, pero en ningún momento hemos conocido ni el plan de trabajo, ni quiénes están dentro de ese mecanismo, ni cuál es la resolución, ni cuál es el papel de las mujeres, que nosotros lo consideramos fundamental, vinculante, no solamente que nos inviten, que nos digan cuándo es, sino que nosotros tengamos un lugar, nosotras tengamos un lugar de decisión dentro de ese escenario. Entonces, hacer mucho énfasis en que necesitamos que funcione, que las mujeres sepamos qué es eso, hacer, digamos, una pedagogía para que podamos comprender cuál es la importancia, cómo funciona, cuál es su alcance y por qué necesitamos nosotras tener parte en ese escenario. Y como último, una de las propuestas que hemos también ido como construyendo es la necesidad de que esta administración revise la constitución de un refugio comunitario y eso tiene que ver directamente con esto que ha surgido de la Casa de la Mujer, que nos parece que es un tema que también, digamos, es necesario que se abra ese proceso al conocimiento de las mujeres, nosotros necesitamos saber cómo va a funcionar esa Casa de la Mujer, cuál es la lógica que va a tener, cómo está diseñado ese espacio en términos pedagógicos y también todo lo que debe constituirse dentro del escenario de los derechos de las mujeres, porque para nosotros eso es fundamental. Y ahí viene el tema que le refería, el refugio comunitario, nos parece importante que la administración pueda revisar que bajo las capacidades organizativas que tenemos las mujeres en el municipio, se pueda dar esa primera atención. ¿A qué me refiero? A que podamos contar con un espacio donde las mujeres que hacen parte de las comunidades, que están también formadas en la atención a las mismas mujeres, pueden hacer parte de ese proceso. Esos ejercicios ya existen, incluso en Cajicá ya hay uno que está montado y que lo que hace es fortalecer el proceso de las mujeres en el municipio, la política pública, como ustedes bien lo saben, lo que hace es fortalecer el tejido social y capitalizar todos los esfuerzos de las comunidades. Entonces sí nos parece importante que se piense más allá, obviamente, de la Casa de la Mujer, en ese refugio comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Miriam. Tomaremos nota de sus sugerencias. Señora secretaria, por favor, sírvase en confirmar quién es la persona siguiente registrada. Por favor, la señora María Vilma Velásquez. Y señora secretaria, por favor, sírvase a tomar nota que la concejal Sara García llegó a las 4 y 18 al recinto. Bienvenida, señora Vilma. Tenemos cinco minutos para la intervención. Muchas gracias. Mil gracias. Muy buenas tardes. Vengo en calidad, primeramente, de mujer y en segundo lugar, pues, como funcionaria pública, coordinadora de participación ciudadana, para, pues, prácticamente ponerme a disposición de este comité tan importante, esta comisión, la Comisión Legal para la Equidad para la Mujer, debido a que considero que es una nueva instancia de participación, la cual, pues, velará por todos, si no estoy mal, todos los, digamos, derechos y valores y programas que partan de parte de esta corporación y de la Administración Municipal para, en beneficio de la mujer. Quiero comentarles que, pues, tenemos infinidad de instancias de participación ciudadana en todas las secretarías. La Secretaría de Integración Social, como bien no me dejará mentir, la secretaria María Elvira y su cuerpo de trabajo, así mismo como la secretaria de Gobierno, pues, cuentan con una a cargo como secretarias técnicas de diferentes instancias, en las cuales participa activamente o tiene una representatividad la mujer. Entonces, pues, pues, con muchísimo gusto estaríamos en disposición de dar a conocer a la mesa directiva de esta comisión, digamos, las integrantes mujeres de estas diferentes instancias para que las vinculen, las, digamos, las llamen, en cierto modo, a que participen de esta instancia y sean conocedoras de primera mano de qué es lo que se trata o qué temas se van a tratar acá que ellas puedan también participar y aportar, no solo ser beneficiarias, sino también personas aportantes. Otra instancia importantísima que tenemos es el Consejo Consultivo de Mujeres, del cual, pues, doña Miriam ha sido partícipe y hoy en día es nuestra representante por el sector mujer en el Consejo Territorial de Planeación, que ustedes bien entienden, también es transversal este Consejo Territorial para todo lo relacionado a planeación participativa en el desarrollo del municipio. Asimismo, el Consejo Consultivo de Mujeres, ellas, pues, a pesar de que en este momento, pues, están un poco dispersas, pero tenemos que tener en cuenta que este año volvemos a tener en octubre una elección participativa de este Consejo Consultivo, entonces, sería muy bueno que las llamaran, las acercaran y, de todos modos, de pronto, de aquí se perfilaran también postulantes a esa instancia. Entonces, pues, que sea un espacio también de deliberación y de participación desde aquí para que se alimente posteriormente esa instancia. Y, pues, obviamente, para nadie es un secreto que la Administración Municipal en su plan de desarrollo tiene programas y trabajos muy importantes a cumplir, metas muy importantes a cumplir relacionadas con la mujer. Entonces, sería para también, dado el caso, hacer un seguimiento transversal a los mismos programas y a ver en qué forma, pues, se podría, digamos, dar un mayor beneficio y un mayor cumplimiento al tema. En días pasados estuve aquí el día lunes, precisamente, velando porque, en realidad, las instancias, las nuevas instancias o la instancia en ese momento que se estuvo en comisión de estudio, que aquí a la presidenta Sarita de esa comisión, la honorable concejal, nos percatamos sinceramente de que hubiere participación de la mujer rural. Eso es un llamado que les hago muy, muy, digamos, comedidamente o de manera muy respetuosa para que ustedes tengan muy en cuenta esta, digamos, este grupo objetivo de mujer que definitivamente, pues, ustedes más que nadie saben que tabio lo componen en un, se compone en un 70% por ruralidad y, asimismo, pues, la población rural y la mujer ha sido muy desconocida en este tema. Entonces, pues, era eso, mil gracias, muy amable y, perdónen, pues, la intervención de pronto al respecto. No, bienvenida. Muchas gracias, señora Vilma. Bienvenida, tendremos en cuenta todas sus sugerencias y, claro que sí, la Comisión para la Queda de la Mujer es un espacio abierto para todas las instancias y, así que, bueno, que todas las funcionarias de nuestro gobierno municipal puedan hacer, se puedan hacer partícipes del mismo. Señora Secretaria, por favor, damos continuidad a la siguiente intervención. Pasa, por favor, a la trina, señora Susana Andonoe. Bienvenida, señora Susana. Esta es su casa, que tanto tiempo fue usted concejal. Sí, señora, es un placer tenerla en este lugar y que nos haya representado como mujeres. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. De verdad que estar acá en este recinto, pues, trae recuerdos, al igual que como estuvimos con el doctor Guillermo, cuando era gerente. Entonces, realmente fue algo que se aportó para nuestro hospital y nosotros como concejales. Pues, primero, pues, quiero dar un saludo a los honorables concejales, al subintendente, doctor Guillermo, y, pues, a todos ustedes, al señor Don Nelson, coordinador de seguridad. Muchas gracias por esta invitación. Pues, la verdad, fue el día de hoy que nos avisó el capitán Farfán, que es nuestro director. Yo pertenezco, pues, al grupo de damas de fuego, como él mismo lo estipuló. Realmente este grupo se conformó, somos más o menos 18 mujeres, en las cuales, pues, él nos hizo el llamado y realmente, pues, cuando estuve yo como concejal fui muy dispuesta y muy pendiente de todo lo que era lo de bomberos. Entonces, inmediatamente, pues, mi contestación fue positiva. Él nos hizo este llamado a, pues, un número de damas. Somos como cuatro o cinco nomás de tabio, hay unas que son de chía, otra señora que es de Bogotá, pero el resto todas bienvenidas. Y realmente, pues, el objetivo de trabajar con el capitán Farfán, pues, en Solitica estamos ayudando y acompañando a un grupo de niños que él conformó, que es la policía, el grupo de bomberos infantil, integrado por 35 niños, más o menos de 5 a 12 años. Y lo más importante de este grupo es que él, pues, los está capacitando precisamente, pues, con todos los temas que son relacionados con lo que hace la función de bomberos. La prevención de incendios, ahorita, pues, también todos los talleres de la prevención infantil. En este momento, él organizó el Jardín Botánico y el Aula Máxima, que es allá donde nos estamos reuniendo y, pues, les está enseñando a los niños sobre todo el cuidado del medio ambiente, que nosotros también, pues, como damas de fuego estamos ahí colaborándoles, pues, tenemos conmigo tres docentes. En los cuales estamos ayudando a esa gestión para que los niños, pues, viviendo en un municipio tan bello y prácticamente un municipio verde, ojalá siga así, podamos seguir conservando esa naturaleza y ese cuidado de los recursos. De igual manera, él nos ha pedido mucho involucrarnos en el tema de ahorita, ya con la Casa de la Mujer, los temas de la mujer. Y qué bueno, pues, en cualquier cosa, pues, ayudarles a ustedes con el tema de la equidad de la mujer. Pues, hasta el momento estamos iniciando, pero estamos, ese grupo de 18 mujeres, muy prestas a cualquier trabajo que tenga que hacerse, cualquier actividad. Y realmente es la lucha, precisamente, por la mujer. Ahorita, pues, él, precisamente, va a gestionar, por parte de la gobernación, una serie de capacitaciones en las cuales invitar a la comunidad, pues, en sí, la mujer, para que, sobre todo, la violencia de la mujer, el maltrato de la mujer, y podamos estar ahí orientándolas, ayudándolas. Ahorita, un trabajo muy lindo que se inició con la administración municipal, que era lo de los mercados. Ahí también, pues, se le hizo la invitación al capitán Farfán, y él nos reiteró la invitación también, y ahí, pues, estuvo un grupo de señoras en las cuales pudimos estar ayudando. Todas tenemos, como se dice, nuestros quehaceres, pero ahí nos dividimos el trabajo. Entonces, pues, eso es más que todo, el concejal es una persona que ustedes ya lo conocen, se mueve muchísimo. O sea, él dijo, voy a conformar el grupo de niños infantiles de bomberos, y en ocho días ya los tenía. Voy a conformar el grupo de damas, recuerdo yo, que dijo, si voy a conformar el grupo de damas, quiero que tú estés también ahí, y lo conformó. Ya fue el llamado de él, y pues, ahí estamos, ¿no? Entonces, es una persona que se ha estado moviendo, y hace el 8 de julio, precisamente el 5 de julio, tuvimos la visita de la señora Mercedes, la mamá del señor gobernador, y pues, con ella ya le dimos a dar a conocer, pues, cuáles eran nuestros planes de acción, y pues, que realmente nos ayudaran, nos apoyaran por parte de la gobernación. Creo que fue un llamado muy positivo, y ella, pues, ve también todos los logros que ha hecho el capitán Farfán. Entonces, ahí estamos prestos. Muchas gracias a todos, y me alegra mucho que estemos trabajando en un fin común, que es la mujer. Muchas gracias, señora Susana, y qué buena noticia la creación de estas damas de fuego. Es muy interesante que se pueda también, pues, hacer un poco más de publicidad, para que así muchas más puedan incluirse en el proceso. Pues, teniendo en cuenta que terminaríamos, señora secretaria, las intervenciones de la comunidad, pues, como comisión sabemos que estamos convencidas de que cada uno de los estamentos, el consejo consultivo, integración social, ahora las damas de fuego, nosotros acá como corporación, estamos llamados a orientar acciones en pro de nuestra comunidad, y estos son los espacios que tenemos para fundamentarlos, y para fortalecer esos espacios y esas acciones. Entonces, pues, este es un espacio que será siempre, estará siempre abierto a que la comunidad participe, y estaremos comentando también de todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Señora secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Quinto, intervención concejales. Concejales, ¿algún concejal tiene alguna intervención? Concejal Hugo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en esta tarde, en esta comisión de la mujer. Por supuesto, a la señora Susana Andonoff, a la secretaria María Elvira, al doctor Guillermo, a todo su equipo de trabajo, a la doctora Ana María, a don Nelson, a la señora Miriam, a la señora Carmen Judit, y por supuesto a los concejales y equipo de trabajo de la corporación. Yo simplemente tengo un par de acotaciones para hacer, y sí quisiera que, desde la administración municipal, encabeza de la Secretaría de Integración Social, nos pudiesen de pronto dar una respuesta, dar un acercamiento a cómo se ha ido dando este proceso en estas inquietudes que no surgieron de hoy ni de ayer, sino han venido surgiendo de tiempo atrás. Tengo aquí en el archivo del 1705 del 2024 una sesión que tuvimos el día sábado, donde estuvo invitado también el Consejo Municipal, el Consejo Consultivo de Mujeres, perdón. Estuvo invitado a este recinto y tenían algunas dudas e inquietudes en cuanto a algunos aspectos. Entonces, creo que estos espacios en el cual la participación es directamente para la mujer, es donde debemos de empezar a tocarlos y a darles también transversalidad con todos los aspectos del municipio que son relevantes. Teníamos un primer aspecto que manifestaban ellas, que era el tema de cómo se le iba a dar transversalidad a la participación de la mujer en la ruralidad. Y la señora Vilma nos da ahoritica también un parte que efectivamente el día lunes tuvimos la primera comisión en la cual se dio aprobación del proyecto de acuerdo en comisión, valga la redundancia, del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Y allí efectivamente tiene participación activa las mujeres rurales que trabajan en procesos agropecuarios o particularmente mujeres campesinas o que pertenezcan a una asociación rural. Entonces, nosotros lo manifestábamos a la ingeniera Joana para que sea muy tenido en cuenta y que se haga una socialización y una reunión masiva con estas mujeres rurales o campesinas para que tengan una participación y puedan efectivamente elegir a su representante y en esa representante encuentren ellas el soporte para la participación ciudadana en este sector. Otro de los temas relevantes que se trataron en esta agenda fue lo pertinente al trabajo que se iba dando en los ciclos de vida de la mujer y ese trabajo que se dio en los ciclos de vida de la mujer más específicamente en los procesos que oferta la institucionalidad, es decir, el ente deportivo municipal y el ente deportivo de cultura. En esos ciclos de vida cómo se le ha venido dando trascendencia al actuar de la mujer dentro de la comunidad. Entonces es un tema también bien relevante y creo que es importante que lo retomemos y miremos cómo las mujeres desde temprana edad empiezan a tener participación y empiezan a empoderarse en ellas también en todos los programas y aspectos sociales de la comunidad. Otro tema también que tratamos fue que se iba a hacer una gran base de datos de mujeres del municipio y íbamos a tener en cuenta en esa base de datos en qué espacio era en el que más desarrollaban ellas sus actividades para empezar a mirar cómo se podía crear un cronograma de actividades específico por ciclos de vida, por edades para poderles dar participación activa dentro de los programas o actividades que lleve a cabo la administración municipal. Entonces es de pronto también tenerlo muy en cuenta doctora María Elvira con todo el equipo de trabajo para que se pueda establecer este cronograma y se pueda empezar a vincular directamente a todas las mujeres desde allá desde las instituciones educativas a que empiecen a participar en todo este tipo de actividades. De igual manera pues ya este sí es un tema que es más reciente, esto es de una mesa de trabajo que se llevó a cabo acá y que quería traerlo yo a esta mesa de trabajo para que no se quede en el archivo sino podamos realmente poder fortalecer estos aspectos, los podamos tener en cuenta y en un trabajo articulado administración municipal con esta comisión y por supuesto con el Consejo Consultivo de Mujeres que independientemente que no esté activo o no pueda estar ahoritica reuniéndose constantemente podamos recuperar todos estos aspectos dentro del municipio. Hay algo bien importante ahorita pues que creo que es un tema que lo va a tratar también la concejal Sara y es todo lo pertinente con la línea púrpura pero sí veo también pertinente hacer la acotación porque algo que manifestaba la señora Miriam en su intervención es lo pertinente a la experiencia la experticia o el conocimiento del profesional que está a cargo de la línea púrpura. No puede ser cualquier persona porque es que desafortunadamente por eso es que en Tavio da miedo denunciar. Aquí cuando se denuncia no se alcanza a denunciar cuando a los 30 minutos ya saben quién denunció. Entonces precisamente por eso nadie denuncia. Entonces si tenemos allá alguien que sale así imagínese que llamó tal persona a denunciar imagínese y todo lo vuelve en chiste desafortunadamente es así y por eso es que nadie llama a denunciar y no sólo en la línea púrpura en las otras líneas también para denunciar otro tipo de situaciones que se presentan en el municipio también se presenta. Entonces es muy tener tener muy presente el tema del profesional o la profesional que atiende la línea púrpura porque esto es muy muy importante. Tal vez en algunos momentos se pueda presentar y yo que tengo dos hijas menores una niña de 15 años y una niña de 12 años no se imaginan la vulnerabilidad en la vulnerabilidad que está en el día de hoy por tantas situaciones que se presentan dentro del municipio. Entonces si es para que tengamos los ojos muy abiertos y muy puestos en eso porque es un tema bien preocupante. Felicitar a la Secretaría de Integración Social por una actividad muy bonita que realizaron en la semana pasada si no estoy mal que fue el evento deportivo enfocado a las mujeres del municipio. De verdad que es un evento muy bonito tuve la oportunidad de participar unas señoras me invitaron que si les hacía unas prácticas deportivas tuvimos la posibilidad de hacer dos sesiones de entrenamiento perdimos todos los partidos pero se la disfrutaron y realmente esto es muy importante para ellas ellas salen de su zona de digamoslo así de estrés de su zona de la cotidianidad de estar en su labor cotidiana valga la redundancia en su trabajo en su quehacer del hogar y poder estar y compartir con otras mujeres en un espacio deportivo para ellas fue muy satisfactorio realmente que ellas lo manifestaban y decían y yo por eso también lo traigo acá porque yo sé que en un trabajo articulado entre la Secretaría de Integración Social entre el ente deportivo municipal esto se puede seguir llevando a cabo ellas me decían que qué bonito fuese que no se quedara en este evento porque lo organizan desde la Secretaría de la Mujer del Departamento discúlpeme presidenta si me regala dos minutos para cerrar la idea del departamento sino que se pudiese también articular y que durante el tiempo digamos el año en el municipio se pudieran realizar más eventos deportivos enfocados a la mujer y que tuvieran esa trascendencia y por supuesto que fueran en otros en otras disciplinas deportivas en las cuales también ellas puedan participar y que por qué no pudiesen venir también ellas a compartir con sus hijas menores también ese fue otro aspecto también muy bonito que manifestaron ellas y por supuesto también pues vengo aquí como garante también de eso que miremos desde la Administración Municipal sé que esto tiene este evento tiene una trascendencia a una fase regional y posteriormente a una final departamental que de la Administración Municipal a ellas se les dé la importancia la relevancia que yo sé que va a ser así que puedan tener su uniformidad el equipo campeón en la fase municipal que pueda tener el servicio del transporte y que puedan tener todas las condiciones tal cual cuando un seleccionado municipal representa su municipio en otra fase ellas están muy motivadas ellas quieren dejar en lo más alto el nombre del municipio de Tavio y qué bonito fuera que pudiesen vestir los colores del municipio con un uniforme muy bonito para ellas muchas gracias presidenta muchas gracias a todos por el espacio y nada manifestarle a la señora Susana Andonov que también desde la corporación y desde esta comisión estaremos muy atentos porque la labor que vienen desarrollando con este bonito programa de mujeres de fuego es un programa que lo que hemos podido visualizar de las redes sociales porque desafortunadamente no conocemos de las yo a título personal no conozco no me llegan las invitaciones de muchas actividades de la administración municipal no sé el por qué pero sí muy bonito señora Susi la actividad que realizan y qué bonito que desde ahí y de los bomberitos pudieran llegar a las instituciones educativas allá necesitan un proceso de socialización muy muy adecuado de todo el tema de prevención del riesgo en cuanto al tema de incendios muchas gracias muy amables muchas gracias honorable concejal algún otro concejal desea participar concejal Sara bien pueda gracias presidente cordial saludo a todos los presentes a las personas que nos acompañan en el recinto y los que nos siguen en redes sociales de antemano me disculpo por la tardanza pero se me presentó un inconveniente de última hora bueno yo creo que hay varios temas a tratar importantes aquí uno de los principales es tener en cuenta y ojalá durante toda la administración que la mujer sigue siendo una prioridad en la agenda pública o sea la mujer no es algo que queda de último lugar en la lista junto con otros temas sino que tiene que ser día a día la prioridad de protegerlas ojalá no solamente con la línea púrpura sino con nuestras dinámicas diarias el día 24 de abril del presente año nos reunimos en la comisión de equidad de género para charlar varios temas junto con la gestora social y María Elvira que acá nos acompaña en donde llegamos a varios acuerdos y se nos comunicaron varios temas importantes entre estos se nos comunicó el tema de una línea púrpura que estaría digamos vigente o estaría pendiente las 24 horas de las mujeres de tabio también se nos habló de la protección que se le iba a brindar y el personal idóneo que iba a atender estas denuncias en ese momento se habló de una trabajadora social por parte de integración social a medida de que ha pasado los días se han encontrado ciertos comentarios en redes o por parte del consejo consultivo que nos está atendiendo este tipo de denuncias o no con la experticia o cuidado que se tienen que manejar entonces pues solicito muy amablemente que nos puedan dar la información pertinente de cómo se está manejando este tema además de acuerdo con Miriam es fundamental hablar del mecanismo articulador cómo va esta resolución cuál es su plan de trabajo y además que la Casa de la Mujer que se ha tratado desde el plan de desarrollo se quede también en un punto importantísimo de hablar de un refugio comunitario se habló también la comisión pasada de que van a existir como unos planes de la Casa de la Mujer con el SENA con universidades programas de lactancia de embarazos adolescentes entonces sí quisiera como dejar claridad otra vez de los acuerdos de lo que se pretende cumplir y cómo se ha llevado estos meses este mes o estos dos meses este tema de género esa sería mi intervención gracias presidente muchas gracias honorable concejal honorable concejal esperanza camacho tiene el uso de la palabra gracias señora presidenta cordial saludo para todos los presentes bueno una comisión tan importante como es el tema de la mujer que somos las representantes como siempre lo he dicho las la columna vertebral de nuestros hogares en la reunión pasada como decía la concejal Sara se hicieron unas recomendaciones aquí a la señora María Elvira entonces sí el día de hoy me gustaría saber qué avance han tenido en donde le habíamos hecho varias recomendaciones como era el tener en cuenta cursos alfabetización ojalá en sistemas para las mujeres rurales urbanas de todos los sectores y también para las cuidadoras de los de las personas que tenemos a alguien en discapacidad en nuestra casa bien sea nuestro esposo nuestros hijos entonces que tengamos un espacio en la cual podamos aprender hoy por hoy la tecnología es un avance total que es el quien no sepa tecnología pues somos analfabetas se habló también de los posibles cursos que se puedan dar en todos los salones comunales ya que en el municipio tenemos infraestructura en todos los sectores y unos amplios salones de los presidentes de junta poderles dar un buen uso y poder integrar a toda la población a todas las jóvenes como decía yo en Tavio hay muchas niñas que han caído en el fragelo de la droga poderles llegar con algunas charlas para investigar el por qué ellas han llegado a este proceso porque muy seguramente han sido victimizadas desde sus casas con sus padres sus padrastros entonces es investigar y poderles dar un buen apoyo que esta comisión de verdad sea un respaldo una ayuda para todas las mujeres pero ante todo y hacerle un llamado a todas las mujeres que trabajan en la administración municipal que le den un digno una digna atención a toda la comunidad en especial a la mujer me sucedió a mí el caso pues lo comento porque pues es algo que me sucedió y no quiero que esto siga pasando aquí en Tavio el día martes tenía una necesidad de ir a la comisaria a la inspección de policía a consultar un caso de la comunidad porque uno como mujer concejal pues la gente lo busca para hacerle llegar la problemática y pues yo acudo a las personas a quien le corresponde para que nos colabore y les comento ya esto lo he comentado al señor alcalde y se lo comento a ustedes hoy presentes llegué ya me saqué una cita con la señora inspectora de policía me dio la cita para el día martes a las tres y media de la tarde yo muy juiciosa llegué diez minutos antes cuando yo llego la saludo muy atentamente señora inspectora muy buenas tardes tengo una cita con su merced y ella sale como mejor dicho como volador sin palo llega y dice no la puedo atender o sea de una fue una forma agresiva conmigo no respetando primero que todo mi posición de mujer mayor y que iba con una problemática de la comunidad sino de una vez fue agresiva y no me atendió y no me quiso atender o sea me dejó ahí como si yo no hubiera existido entonces estos casos señora secretaria de integración no tienen que pasar en el municipio no tienen que vulnerar el respeto el derecho a las mujeres porque si desde la administración estamos dando ejemplo pues calcule su merced como será con personas que no tienen conocimiento ni pueden llegar a una instancia como es a una personería como es al propio mandatario a dar sus quejas si no queda uno vulnerado en sus derechos esa es mi intervención señora secretaria señora presidenta muy amable muchas gracias honorable concejal esperanza claro que si existen espacios para para poner todo este tipo de denuncias entonces pues como bien lo hemos reiterado es importante que que las mujeres saquemos la fuerza para hacer ese tipo de denuncias en general y pues claro que tendremos se tomará nota del tema algún otro concejal tiene quiere el uso de la palabra concejal Sara gracias presidente la pregunta que tengo respecto al enlace de mujer ya se había tratado en sesiones anteriores me gustaría saber quién es y es de tabio y qué acciones ha realizado hasta el momento gracias presidente bueno sí señora muchas gracias honorable concejal teniendo en cuenta que para esta para esta sesión fue invitada la secretaría de integración social a título de presidente yo quiero solicitarle a la señora secretaria María Elvira Morales que se haga presidente en el atril para dar si es el caso las respuestas a que bien le parezca teniendo en cuenta que esto es una invitación a todos estos temas además pues también tener en cuenta que tenemos un plan de desarrollo aprobado en mayo 31 y que estaremos también desde esta comisión realizando ese debido control político para trabajar en que también como como concejalas y concejales pertenecientes a esta comisión pues podamos aportar para el cumplimiento de cada una de esas metas que están dirigidas a la mujer muchas gracias y pues tiene el uso de la palabra señora María Elvira Morales gracias buenas tardes honorables concejales señora Miriam Carmen Judit señora Vilma equipo de trabajo que me acompaña bueno efectivamente si hemos adelantado en todos los temas que hemos hablado tanto en la comisión como en las sesiones que hemos tenido del consejo y lo que se ha plasmado en plan de desarrollo estamos adelantando actividades quisiera primero pues presentar el equipo que viene acompañándome hoy porque pues están hoy por un fin entonces pues primero está Lorena Rocha Lorena me acompaña ya psicóloga de la Secretaría de Integración Social va a ser el próximo enlace de mujer para tu pregunta concejal Sarita y ya nos va a apoyar como enlace de mujer a partir del otro mes ya para el nuevo plan de desarrollo ¿por qué? por la misma necesidad que manifiesta la señora Miriam Lorena fue referente de salud mental a nivel cundinamarca es una persona capacitada con toda la idoneidad pues para apoyarnos en todo el tema de la ruta de atención en la línea púrpura ¿sí? y tiene pues el conocimiento para hacerlo en este momento pues también está vinculada con la Secretaría de Integración Social y nos ha apoyado también muchísimo en las mesas que hemos realizado ya seis mesas para trabajar en la ruta de atención en la actualización la ruta de atención como tal seguimos trabajándola llevamos ya seis mesas como les manifiesto porque no es un tema fácil porque primero pues tenemos que reunir a los actores que a veces es un poquito difícil la convocatoria pero pues lo hemos logrado ¿sí? seguimos trabajándola con respecto al mecanismo articulador tuvimos hace 15 días una reunión en el municipio de Sopó donde vino el Ministerio de Justicia y nos capacitó asistimos con Yolima y con Rubiela que son las coordinadoras de Educación y de Salud para ay perdón de Desarrollo Social nos capacitaron en el mecanismo articulador y nos explicaron cómo funciona efectivamente estamos en revisión del decreto ahorita le voy a pedir el favor pues Martica que nos autorices para que la doctora Lorena pues pase y nos haga la explicación de lo que tenemos pero igual nos toca revisarlo bueno Lorena el doctor Guillermo pues como tú lo has manifestado ha sido muy activo en la Secretaría de Integración Social con el doctor Guillermo estamos trabajando docencia-servicio con las diferentes universidades como ya les había comentado pues estamos trabajando con la Universidad Iberoamericana dos pasantes de Psicología de último semestre con la Universidad de Rosario con cinco estudiantes de Maestría de Salud Global donde se trabajaron unas mesas de salud mental para hacer talleres en diferentes espacios en este momento vamos a seguir con la Universidad de Rosario trabajando cuando estábamos precisamente comentando que como hoy está la policía acá también está el intendente Valero y con ellos iniciamos también un grupo igual que se inició con las mujeres de fuego con la policía de mujeres el sábado el sábado pasado iniciamos actividades de de aeróbicos nueve de la mañana y tres de la tarde es un grupo de mujeres que se llama Altamisa este grupo de mujeres lo que se va a trabajar son proyectos de vida entonces nos hemos articulado pues con mujeres de fuego con bomberos para trabajar con ellas también hacer acompañamientos de la secretaría y pues poner a disposición los profesionales que tenemos con la policía también la idea es hacer proyectos de vida porque hemos notado con las llamadas de línea púrpura y en general con las las mujeres que asisten a la oficina que uno de los problemas que existe en las violencias es la dependencia económica entonces por eso estamos trabajando proyectos productivos con el doctor Yermo aparta bueno ahorita empezamos un trabajo con la universidad de la sabana también estamos revisando hoy vienen estudiantes de jefes de enfermería fisioterapeutas hacer también apoyo va a ser en la UAE en adulto mayor y con el doctor Yermo también trabajamos un proyecto de mujer tabiuna que involucra también proyecto de vida psicología y vamos a seguir con ese proyecto apoyados con el doctor si ustedes también me permiten pues la palabra del doctor para que les haga un resumen de cómo se va a trabajar porque eso ya se ha venido trabajando durante tres años lo venimos desarrollando está pues Yolima que es la persona la coordinadora de desarrollo social es trabajadora social y es la que en este momento tiene el celular de línea púrpura efectivamente se presentaron una llamada que hubo un inconveniente porque cambiamos de aparato celular porque el celular estaba en malas condiciones y justo entró la llamada pedimos disculpas pues justo se presentó la situación pero la línea púrpura sí está funcionando está la tengo cinco minutos ¿hace? pero tiene dos minutos más bueno está la doctora Ana María también le dije pues que nos acompañara porque pues obviamente es gobierno y maneja toda la articulación de todos los actores bueno eso en cuanto el cronograma que se ha establecido efectivamente sí estamos en la construcción del cronograma la semana pasada como dijo el concejal de Hugo empezamos con el campeonato que se convocó desde la Secretaría de la Mujer toda la semana tuvimos campeonato en las noches de seis a ocho nueve de la noche y el sábado fue la premiación el jueves acompañamos al grupo de mujeres de fuego con la madre del gobernador en la actividad que se hizo también el sábado pues se hizo la actividad de la policía también con el grupo de alta misa y vamos a seguir organizando la agenda la idea es que la agenda se publique antes pues de que se ejecute para que haya participación de toda la comunidad estamos gestionando con el SENA un bus para que es un bus interactivo como de máquinas y con la casa de la mujer con la con la con las o damas las telas para las personas que quieran participar de estas capacitaciones pues pueden hacerlo también como proyecto de vida bueno en cuanto bueno las dificultades de la línea púrpura sí pues lo que les comentaba hubo dificultades tecnológicas con el aparato pero como les digo Yolima pues ha contestado todas las llamadas que se han hecho y es trabajadora social tiene el conocimiento para responderla y como les comento a partir del otro mes nos va a ayudar Lorena para apoyarle la línea púrpura la actualización de la ruta de atención seguimos trabajándola en cuanto a la casa de la mujer la casa de la mujer la vamos a construir con las o damas las o damas nos da los planos ya estamos desarrollando pues el convenio con ellos para construirlas y vamos a empezar las actividades de la mano con ellos con el SENA ya venimos haciendo algunos cursos que se han inscrito y se han armado de lo que comentaba la señora Esperanza efectivamente ha habido dificultad en cuanto a la asignación de profesores porque hoy precisamente estábamos revisando el curso que hay 30, 40 hasta 50 estudiantes pero no tenemos la asignación del profesor entonces tenemos el grupo tenemos el espacio pero no tenemos asignado al profesor lo mismo tuvimos con un curso de inglés conseguimos el espacio pidieron que fuera la noche habían 30, 40 personas y cuando empezaron esta semana asistieron 3 entonces ha habido un poquito de dificultad de la articulación con la Secretaría de Ambiente efectivamente ellos tienen 3 grupos de mercado campesino y si ya con todas las oficinas estamos articulando para hacer un mismo cronograma de toda la agenda mensual de las actividades que tienen pues que ver con mujeres de la base de datos que me dice el concejal Hugo pues estamos en la elaboración de esa base de datos y pues la idea es hacerlo con las otras secretarías porque por ejemplo cultura tiene muchísima hemos dicho se indertar también y pues todas entonces estamos consolidando la base de los eventos deportivos efectivamente el día de la premiación el alcalde se comprometió con la facilidad de transporte de uniformes y de apoyarlas en todo porque realmente pues muy bonitos los encuentros y fue un espacio bonito que se estableció del avance del curso de alfabetización lo estamos adelantando con adulto mayor y el de sistemas lo que les comento no nos han asignado profesor porque ya tenemos la base el espacio tenemos las cédulas pero no nos han asignado el SENA profesor vamos a tratar de ver si si esta semana con SENA Chía nos asignan profesor los cursos en salones comunitarios se están haciendo con el enlace de juntas de acción comunal que es Juli ella ha sido muy activa con los presidentes de juntas y si se están desarrollando ya cursos en varias veredas en los salones comunales de la capacitación a la atención si que me manifestó la señora Esperanza esta semana tenemos pensado ya organizar empezar a capacitar y aparte capacitar hacer un video pues con todas las secretarías para empezar a socializar ya las rutas de atención que ya se han trabajado directamente con la alcaldía ya no sé si me quedo algo pendiente consejero gracias presidenta doctora María Elvira tengo una inquietud es algo que su merced acaba de mencionar es el tema de los cursos que efectivamente si se están adelantando entonces yo si quisiera de pronto si nos puede contar su merced que cursos y en que veredas se están adelantando esos cursos en este momento o en su defecto a donde pueden remitirse la comunidad las mujeres o las personas que quieran participar de estos cursos para poder adelantar su proceso de inscripción esa era una de las preguntas que tenía y quiero hacer una acotación una acotación perdón en cuanto al tema del SENA el SENA y ha tenido una constante en nuestro municipio desafortunadamente la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo abrió también un proceso con el SENA creo que fueron más de 12 cursos tanto virtuales como presenciales y desafortunadamente en el momento de la inscripción nos inscribimos por encima de los 30 de las 30 personas para abrir los cursos pero cuando llega el instructor los cursos terminan con 5 aprendices esa fue una constante que se dio ahorita yo tuve la posibilidad de hacer el curso de marketing digital que fue muy bueno pero desafortunadamente empezamos 35 y terminamos 8 o 10 entonces claro eso desmotiva también a la entidad del SENA a que siga llegando con oferta institucional al municipio entonces es algo que es una tarea de todos que motivemos a la comunidad a que participe en estos cursos activamente sino pues definitivamente la alcaldía los secretarios de despacho pueden ir a hacer la gestión pero cuando llegan nos dicen mire este es el récord que tenemos de Tavio la gente va se inscribe pero cuando abrimos el curso llega el instructor y no se mantiene el curso entonces si es invitar a la comunidad también que pueda mantenerse activa en estos cursos que son bien interesantes y muy buenos pues del SENA si ha sido difícil porque realmente yo llegué con mucha expectativa para hacer la convocatoria y abrimos toda la oferta y si hubo buena acogida hubo más de 300 personas en la feria que organizamos acá con Luis Miguel en Cultura se armaron los grupos y lo que les comento hay grupos que no nos han asignado profesor o instructor hay otros que pasa lo de inglés o lo que tú estás manifestando si escribieron 25 o 30 llegan 4 y pues si no hay continuidad al menos de los 25 pues no se puede seguir con el curso entonces toda la oferta está sé que en Río Frío en la cabrera está el de postres nosotros en adulto mayor tenemos panadería los viernes hay varios realmente no tengo aquí como listado a la mano lo que está activo porque hay unos que los maneja desarrollo económico otros juntas pero sí está pasando eso desafortunadamente la gente no está asistiendo y pues si no asisten no se puede seguir adelante con los cursos sí señora ¿estamos inscritos para participar? sí ok como parte de la comunidad se hace parte de estos grupos de estos cursos que han traído a la escena y se han tomado como tres cursos todos los cursos van a ser lo mismo de datos de productos de ventas de barrios de ventas de diseño de productos pero por ejemplo si estamos hablando de también como ensino político porque no trae un programa de formación para que aquí no hay formados por escenas participados por escenas somos un municipio vecino turístico creo que para tomar puntos de datos y tú fuiste a la feria que hicimos en cultura bueno en la feria se abrió yo hice parte de todos el CIPA hice parte de los mercados campesinos hice parte de la asociación de artesanos de tablín y realmente las estrategias no están siendo de manera eficienta y identificada entonces ¿qué pasa? se queman los mercados yo estoy hablando de la feria del SENA ¿qué pasó en la feria del SENA? en la feria del SENA se ofertó todo 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 lo que ofrece el SENA la comunidad escogía qué quería y hay cursos que se escribieron una dos tres personas ¿qué se abrió? pues obviamente que haya instructor y que haya la oferta bueno se publicó en la página de la alcaldía la policía por favor estaba entendida y pienso que aquí se puede entrar a más gente hay todas las actividades que se pueden desarrollar lo digo con el ánimo de proponer no de colisionar o de citar o de cimar al contrario me parece importante como aportar porque uno a veces no se va a aportar cuando el otro no funciona y continúa existiendo porque es difícil pero a veces es bueno en cambio reevaluar y decir bueno re diseñar y decir bueno por eso de todo de esta u otra manera por ejemplo buenísimo lo de la feria de escena de los dos mirados y se puede como ver con la que llegue más gente y asistir más buenísimo la oferta educativa de escena pero se debe revaluar si se está enfocando en la formación que necesita el pueblo o en donde se puede revaluar y ya lo de la pero es que hubo toda la oferta o sea ya fue a demanda listo para la próxima con todo el gusto sí muchas gracias por la por la intervención pero para darle pues tenemos un manual entonces pues gracias por la intervención lo tendremos en cuenta pues señora secretaria importante que de pronto si podamos dar un poco más de de publicidad no solamente por redes sociales de pronto lo que hemos hablado en algunas ocasiones que que hay personas que no son tan como lo decía la concejal esperanza somos analfabetas en el tema de redes sociales que se dé un tema diferente pues para las personas que no tengan esa posibilidad señora María Elvira le damos continuidad a su intervención disculpa por la intervención y no sé si le va a dar el uso de la palabra alguna persona de su equipo para continuar con la reunión no sé si la doctora Ana María quieres participar entonces le damos el uso de la palabra a la secretaria de gobierno la señora Ana María Orjuela bienvenida muchas gracias por estar el día de hoy aunque no 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 teníamos una invitación formal pero gracias por por hacer parte porque estos espacios son valiosos para que la comunidad también se entere de todos estos procesos bueno muy buenas tardes a todos los concejales a las personas que hoy nos acompañan a la comunidad en general los que nos siguen en redes y pues a los mis compañeros de de gabinete pues efectivamente no estaba invitada pero creo que este es un tema que es de gran importancia para la administración esta secretaría ha participado en varias actividades encaminadas a la protección de la mujer y no solamente de la protección sino del apoyo en varios de los grupos que se ha visto obviamente la mujer es requiere protección en muchos casos se ve la necesidad de generar acciones fuertes y contundentes frente a esta situación pero también es importante motivarla y fortalecerla o sea no solamente verla como un tema de debilidad o de víctima sino también de fortaleza yo lo manifiesto como mujer tabiuna también que esta parte es muy importante y hemos tenido también experiencias agradables de ver como las mujeres de tabio pues obviamente se superan y pues engrandecen no solamente como de tabio sino el tema de ser mujer se apropian y son un ejemplo para los demás creo que todos tenemos que aportar un granito de arena desde la administración se están haciendo esfuerzos importantes para organizar y encaminar a la administración con esta labor efectivamente la Casa de la Cultura el Instituto de Deportes con todos los programas busca obviamente la participación de la mujer ahora no solamente por una necesidad también lo hemos visto en el desarrollo de la normatividad todo va generando un enfoque hacia la mujer así mismo yo les mencionaba desde mi área ya conseguimos gracias también al apoyo aquí de miembros de la corporación los contactos para el tema de la agencia de seguridad vial para comenzar a proyectar el comité de seguridad vial del municipio poder acceder a la cartera de la agencia comenzar a manejar el plan de movilidad y todas estas actividades tienen también un enfoque de género de mirar esas necesidades específicas que puede tener la mujer en todos los aspectos básicamente eso era quería resaltar el hecho de que es importante empoderar a la mujer y creo que los mayores esfuerzos de la Secretaría también especialmente la Secretaría de Integración y de todas sus iniciativas es eso empoderar a las mujeres del municipio por parte de la de nosotros estamos haciendo un seguimiento ustedes saben que de mi secretaría está inscrita la comisaría de familia yo soy la encargada de articular y buscar todo el apoyo de la policía que lo hemos recibido más adelante el intendente Valero les hablará es una iniciativa muy linda la de Artemisa para las mujeres que han sido víctimas y es eso son actividades en las que se va a manejar cursos de defensa personal temas de belleza temas de buscar sacar esas personas y mujeres que han tenido algunas situaciones difíciles en su vida pues unos temas diferentes entonces vuelvo y reitero el tema de la administración desde todas las dependencias pues se tiene en cuenta el tema de la mujer y es obviamente muy importante en todas las actividades que se desarrollan muchas gracias muchas gracias señora secretaria por su intervención la señora María Elvira Morales solicita y le doy entonces el uso de la palabra a la señora Yolima Lozano quien es la coordinadora de mujer me corrigen por favor buenas tardes para todos y todas efectivamente si mi rol en el municipio es la coordinación de desarrollo social dentro de los cuales pues está el programa de mujer y género en este momento efectivamente desde la sesión que tuvimos en el consejo cuando iniciamos el proceso de activación de línea púrpura la línea púrpura ha estado bajo mi responsabilidad puede que para muchos no tenga yo la competencia o la experiencia o el conocimiento para manejarlo pero siento que 25 años de experiencia en el sector público manejando comisarías de familia manejando el sector social en el municipio me da la capacidad de poder atender la línea hasta donde pues mis capacidades me lo permiten quería así hacer esa aclaración porque soy muy profesional en mis cosas y desde que la he manejado no he dejado de contestar la línea púrpura también soy mujer soy madre cabeza de hogar también tengo una vida y aún así en todo el tiempo que he tenido la línea llamadas inclusive hasta tarde de la noche que Miriam no me deja mentir porque hemos estado muy en contacto tanto con Miriam como con Carmen Judit y el Consejo Consultivo de Mujeres en el momento en que por alguna razón que no son todas las veces sucede algo con la línea mi teléfono personal ha estado habilitado para atender las llamadas porque los casos han llegado muchas veces a manos de ellas antes que a la línea púrpura entonces llegan a mí y efectivamente hago la activación de la misma la línea púrpura es un mecanismo de orientación para la mujer y de acompañamiento y en el caso de crisis de atención he durado horas enteras hablando con mujeres desde mi casa desde la oficina que lo han podido ver desde las 7, 8, 9 de la noche cuando estoy acostando a mi hija para dormir y poderle decir acuéstate porque estoy atendiendo un caso entonces es algo para que ustedes también lo pongan como en su consideración pero no se ha dejado atender se ha manejado se han atendido a las mujeres bajo la reserva y confidencialidad porque muchas de ellas no quieren denunciar y de pronto no porque no confíen en las entidades simplemente ellas muchas veces solamente quieren ser escuchadas desahogarse un poco y tener con quien hablar y ahí he estado yo para atenderlas hay otros temas que quiero pues también dejar en conocimiento con la línea y es que hay muchos casos o hay varios casos que no son muchos los que tampoco se presentan soy sincera en el tiempo que llevo con la línea casos concretos se han manejado seis porque el resto de casos han sido más por sabotear la línea pienso yo donde llaman simplemente a saber si se contesta o no donde simplemente llaman a preguntar si atendemos otra clase de servicios y demás y he sido yo la afectada con eso porque soy yo la que tengo que atenderlos y pasar por el respeto de decirles que pena esto no es para tal cosa o no es para la otra entonces lo he manejado lo he tratado de manejar desde mi profesión como trabajadora social no soy psicóloga por tanto pues en un momento de crisis mi apoyo es con Lorena entonces si veo que hay una situación de crisis tan fuerte que no puedo ya manejar como trabajadora social pasa a manos del apoyo que tengo que en este momento pues no tiene como tal el contrato como enlace de mujer y género y que no va a ser un enlace directo porque pues ella va a estar apoyando no solo mujer sino otros procesos y que adicional tampoco yo solo tengo la línea púrpura y el tema de mujer que ustedes ya lo saben se manejan muchos más temas desde desarrollo social pero he estado ahí entonces si quería yo hacer la claridad que desde mi profesión desde mi competencia desde el carisma que tengo he atendido las mujeres de la mejor manera las he escuchado ellas llaman hay mujeres que simplemente ya a veces deciden no hacerlo dicen no ya me desahogué ya no hay problema no quiero más sin embargo hay algunas que ya por la misma complejidad prefiero remitir a la entidad competente hay otros casos donde simplemente se activa todo el protocolo que creo que Ana María ha sido testigo de llamadas tarde de la noche que le he hecho para tratar de apoyar a mujeres María Elvira igual con el hospital igual y que simplemente después de 3, 4 horas de estar en la atención o en el seguimiento nos dicen no ya las cosas están calmadas las vamos a manejar desde otro lado desde lo privado desde tal cosa entonces si quiero que sepan que no es fácil el proceso se maneja así y que yo os invito a quienes me escuchan y a quienes estamos aquí que no ayudemos a desinformar sino a manejar un proceso de verdad coherente donde que realmente haya respeto por la línea púrpura donde haya el compromiso que la gente realmente manifieste el interés de querer buscar una alternativa y un apoyo para ver a dónde se pueden dirigir y no sabotearla porque muchas veces no contestaron no dijeron no hicieron no se hizo pero el acompañamiento está y yo como profesional doy fe y pueden al tanto de alguna investigación creo que están en los historiales de llamadas donde quedan los reportes me imagino desde el número de celular y demás las atenciones los whatsapp están ahí porque no yo no borro ningún historial creo que eso tiene también un guardo pero también hay una reserva que obviamente pues no se puede mostrar a todos pero ahí está el historial de los de las llamadas de los seguimientos de de las horas en las cuales se están atendiendo dichas llamadas fines de semana hay sábados que yo me siento tardes tardes a solamente escuchar a las mujeres a que se desahoguen entonces pues solamente quería dejar claridad puede que no sí y no puede que no tenga yo la competencia como profesional en trabajo social para atenderla pero desde la media de las posibilidades como coordinadora de desarrollo social y mientras el equipo de integración social me deje esta responsabilidad lo haré de la mejor manera porque soy mujer y porque también como mujer se han vivido situaciones y por tanto uno sabe que debe hacer el acompañamiento y pues igual el amor por mi trabajo me lo permite hacer y desde la competencia cuando yo ya no lo pueda lograr tengo equipo profesional que me está apoyando en ese proceso muchas gracias muchas gracias señora Yolima igual pues esta comisión está convencida de que esas acciones y pues en este caso hablando de la línea púrpura son acciones muy importantes y es una línea que pues tiene una magnitud para nuestro municipio muy alto y que tampoco o mejor lo digo desde como persona como mujer que tengamos la conciencia también de que no podemos socavar esta línea porque pues es un instrumento que se debe usar de tal manera que sea para los fines que fueron que fue creada obviamente me imagino que la administración municipal tendrá protocolos y si no pues una recomendación para hacerlos de la manera de comprobación de que la línea púrpura esté funcionando pero no podemos nosotros como ciudadanos tomar como el tema del niño que hace tintín que recorre con una línea que es tan importante y tan valiosa para la mujer en nuestro municipio es importante eso pues porque ya cuando hablamos de que estamos haciendo llamadas para verificar que se está pues que se está contestando pues de pronto le estamos dando la posibilidad o quitando la posibilidad a una persona que se arriesgó y se decidió llamar y por X razón que estaba el teléfono ocupado ya no quiso volverlo a hacer entonces pues hacerle un llamado a la comunidad que es importante que busquemos entonces si es que queremos verificar esos temas pues busquemos otras estrategias para que se compruebe que esa línea está siendo contestada muchas gracias y pues le damos paso a a la señora Lorena Rocha ya pues señor concejal de la línea púrpura corta ok sí señor tiene el uso de la palabra un minuto muchas gracias muy amable gracias doctora Yolima por su aclaración y si me queda una inquietud para la para la señora para la doctora María Elvira perdón en cuanto al tema porque tengo en el entendido que la señora Yolima es la el enlace de integración social o la coordinadora de integración social del municipio además de eso también venía pues cumpliendo el rol o desempeñando el rol de atender la línea púrpura ahorita a partir de este periodo creo que va a cambiar y la doctora Lorena va a pasar a atender la línea púrpura pero no sé si tan solo va a cumplir ese rol de la línea púrpura o va a cumplir más roles porque creo que aquí es donde hay que tomar decisiones de raíz y creo que debe haber un profesional única y exclusivamente para atender la línea púrpura no puede ser que de acuerdo a lo que nos manifiesta la doctora Yolima sábados domingos y después de las 10 de la noche no poder compartir y tener tranquilidad en su hogar estando atendiendo algo tan importante como lo es la línea púrpura no quise decir en mi intervención anterior de que no se estuviese cumpliendo o no cumpliesen con los parámetros o con la formación idónea para desempeñar el rol de atención a la línea púrpura sino que desafortunadamente en la comunidad se tiene ese malentendido y hoy en esta mesa de trabajo nos vamos dando cuenta del por qué pues porque está sobrecargada la persona que atiende la línea púrpura es eso tan sencillo como eso entonces yo sí hago muy respetuosamente la sugerencia para que entre en estudio desde la Secretaría de Integración Social y se contrate a un profesional o a dos profesionales para que atiendan en dos turnos la línea púrpura y se pueda dar la atención adecuada de parte de los profesionales de la Secretaría de Integración Social porque sí veo que esa es la problemática que se tiene o la posible problemática y no debemos dejar que avance sino que si en este momento se toman decisiones se puede hacer un estudio presupuestal y pueden contratar a un profesional o a una profesional para que atienda esa línea sea el momento para que se dé muchas gracias Presidenta Muchas gracias señor La Verde honorable concejal le damos uso de la palabra a la señora Lorena Bueno muy buenas tardes soy Lorena Rocha soy psicóloga con experiencia ya como le dijo la doctora María Elvira de muchos años de experiencia como referente departamental de salud mental tuve a mi cargo por muchos años la línea de prevención de suicidio y también la asistencia técnica en políticas públicas de salud mental en donde se incluye el tema de prevención de violencias quería hacer como un resumen muy chiquitito del mecanismo articulador que es un ejercicio en el que estamos haciendo el empalme digamos que hasta ahorita voy a entrar estamos mirando como vamos a estructurar algunas estrategias pero para que quede claridad de que se trata este mecanismo articulador el mecanismo articulador nace en el 2020 a través de un decreto que es el decreto 1710 cuando el ministerio se dio cuenta que se estaban abordando las violencias en otros en otros espacios se estaban abordando las violencias en comités como el comité del buen trato que son comités municipales en donde se abordan muchísimos temas suicidio consumo de sustancias violencias pero digamos que violencias más de tipo interpersonal se dan cuenta que es importante crear un mecanismo intersectorial a través del cual se haga seguimiento a las violencias por razones de sexo y género y crean el mecanismo articulador que tiene como fin diferentes cosas por un lado generar una ruta de prevención de violencias por eso se sientan en la mesa diferentes sectores realizar seguimiento a casos específicos de violencias de sexo y género que se presentan en el territorio crear un plan de acción como lo estabas mencionando para generar estrategias de prevención de denuncia y demás capacitar a los diferentes sectores en el manejo de las violencias y promover la participación ciudadana ¿cierto? tenemos acá los integrantes de este mecanismo articulador entonces está el alcalde secretario de gobierno secretario de integración social coordinación de desarrollo social el enlace de mujer y equidad de género coordinador de salud de educación prensa personeros coordinador comisario de familia comandantes enlace de acción comunal representantes del hospital estos son los invitados digamos que los delegados o los miembros del mecanismo articulador puede haber unos invitados por ejemplo el consejo consultivo para casos específicos el mecanismo articulador de acuerdo al decreto este es el decreto de tabio digamos que fue conformado acá en el municipio de tabio a través del decreto 012 del 7 de marzo del 2022 y digamos que están estas funciones que ya les mencioné con base en este decreto pues digamos que la idea es empezar a que organicemos un poquito la casa definir el plan de acción y realizar los comités tal cual como se se decreta acá que son trimestrales el mecanismo articulador se reúne de manera trimestral sin embargo pues a veces se presentan casos y hay que hacer seguimiento por lo cual se pueden realizar algunas mesas operativas en las cuales pues se hace este seguimiento mucho más específico a los casos que se presentan en donde pues estarán los delegados que tienen injerencia sobre estos casos pues teniendo en cuenta todo el tema de confidencialidad que ya está hablando la Dorio Lima y es que pues no no podemos tener a muchos miembros si estamos haciendo seguimiento a un caso específico ¿cierto? entonces en estos comités se hace seguimiento y la idea es que se maneje con toda la confidencialidad se rinden informes de acuerdo pues a lo que solicitan las diferentes entes reguladores y se van mejorando las rutas y demás pues porque estamos haciendo seguimiento a cómo se vienen presentando al hacer seguimiento a casos pues vamos viendo si esa ruta está funcionando o no y dónde tenemos que ir ajustando el tema la idea es que el seguimiento a la ruta se hace a través de estudios de casos entonces vamos viendo que funcione y si no que vamos ajustando entonces quería hacer como claridad de cómo funciona el mecanismo articulado y pues obviamente ponerme a disposición para este proceso de empalme que estamos realizando muchas gracias muchas gracias doctora Lorena importantísimo ese empalme y que muchas gracias por la la socialización de esos mecanismos dando continuidad entonces de parte de la oficina de integración social entonces tiene el uso de la palabra el doctor Guillermo León si quiere allá o si quiere venir a la TIL como usted guste aquí allá estuve alguna vez gracias muy amable Guillermo León en algún momento tuvo la grata oportunidad de haber sido el director del hospital pero me voy a centrar muy puntualmente en una experiencia el hospital tuvo varias experiencias exitosas en su momento tuvo un reconocimiento internacional tuvo un reconocimiento de la Contraloría Departamental tuvo un reconocimiento de la Asamblea Cundinamarca tuvo un reconocimiento de la Gobernación y eso es ¿por qué? ¿por qué sucedió eso? cuando empezamos a trabajar en todos los frentes que lo expuso aquí en varias ocasiones uno fue mujer en ese momento aquí hubo algo que se llamó Red Muta mujeres de tabio desafortunadamente y es es algo lo negativo en las administraciones públicas los cambios cuatrienios hay cosas que comienzan bien hay cosas que se siguen hay cosas que se pierden pero la idea es que hoy estoy sorprendido de las cosas buenas que en algún momento se iniciaron Red Muta no puede ser hoy Red Muta porque Red Muta en ese momento hasta Cámara de Comercio se le consiguió entonces no se puede tomar como Red Muta porque pues eso ya está establecido en la Cámara pero creo que se perdió desafortunadamente eso lo lamento pero lo que ustedes están haciendo es interesante yo lo hoy lo planteé desde un aspecto académico hoy estoy vinculado a las universidades soy docente universitario y enlace con algunas universidades como consultor para municipios de Sabana centro y es parte de estos trabajos que lo vengo haciendo esa experiencia de mujeres de Tavio en su momento ¿cuál fue? y la invitación es que ustedes como lo hicimos en aquel momento hay que equilibrar la balanza ustedes proponen nosotros trabajamos frente a lo que ustedes proponían nosotros simplemente hacíamos lo que ustedes decían ustedes proponían nosotros las reuníamos íbamos a las casas montábamos los programas hicimos huertas caseras en algunas casas donde tenían basura en los patios se los volvimos huertas empezamos a hacer reciclaje reuso les pusimos una psicóloga me acuerdo todavía está en el hospital iba también Andrea le apoyábamos también aquí a alguna oficina que había aquí pero aquí la importancia es que no todo tiene que venir de un lado listo hemos oído que el municipio tiene unas propuestas y tiene unas actividades para ustedes como mujer ahora vale lo que ustedes propongan me interesa mucho señora miren lo que usted ha planteado es muy interesante y una de las primeras fortalezas que tiene es buscar líderes hace un tiempo traje estudiantes de McMaster Canadá especialistas y dejaron una propuesta bien interesante para trabajar los centros de escucha ustedes pueden ser un centro de escucha mujeres llámese consuelo consultivo llámese o reunión todo el tema pero manejenlo como un centro de escucha eso no se lo ha inventado Guillermo León eso existe porque el arzobispado en su momento en los años 90 por aquello de la violencia en Colombia lo propuso al ministerio le digo haga esos centros de escucha y escuche a la gente porque si nosotros desde la orden administrativa podemos tener muchas ideas y se pueden quedar aquí en el escritorio y ahí muy bonitas quedan escritas como pasan con las políticas a veces y las políticas bajar a los municipios una cosa es bajar una política a Bogotá y otra cosa es bajársela a Punta Gallina en Guajira porque allá hay indígenas entonces hay que adaptarla y nosotros tenemos que adaptarlas acá entonces que era lo que hacíamos bajábamos las políticas del departamento y las adaptábamos a las necesidades de aquí de ustedes y funcionó eso nos valió a que nos invitaran a Irlanda presentamos el proyecto y después vino Canadá después vino Países Bajos y querían ver qué es lo que hacíamos en Tavio una cosa que hicimos con el parto humanizado que eso pues suena como ridículo hablar de un parto humanizado porque un parto humanizado tiene que ser humanizado pero ahorita que el parto no es humanizado tristemente entonces nosotros hicimos una experiencia con 40 mujeres y hasta les montamos yoga trajimos una médica que trabajaba yoga que eso le parecía raro hasta el ginecólogo a los hospitales y ahí eso no le creyó hasta que se metió en el cuento también vinieron lo hicimos con 40 hicimos el estudio lo escribimos y lo llevamos a Europa y vinieron y dijeron ustedes cómo hacen eso sentábamos a las mamitas en un balón de pilates para que ayudara el parte para que no que tuviéramos que utilizar anestesia ni tuviéramos que utilizar líquidos ni nada simplemente con su esposo al lado con la mamá con la amiga con la que ella quisiera estar ahí tuviera su bebé bueno cuando el parto era harto riesgo no lo podíamos hacer acá había que remitirla pero las mamas de majo riesgo las manejábamos aquí y no las sacábamos de acá las manejábamos entonces la idea la idea es que venga de parte de ustedes también eso que ustedes proponen me parece interesante y hay que hacer las parte de ellas porque a veces nos sentamos vuelvo y digo tres personas a botar cerebro y resulta que la comunidad tiene más ideas hace poco cuando con los estudiantes de McMaster vamos a empezar a hacer un trabajo en el pensil que ya está listo porque pues ya están los convenios y hicimos el enlace con la Universidad de La Sabana van a venir fisioterapeutas con profesores estudiantes con profesores van a venir jefes de enfermería con profesores van a venir psicólogos y ahí entonces ustedes tienen recurso humano que aportamos desde la academia no tiene ningún costo simplemente el municipio aporta lo que necesita y nosotros como academia los entregamos está la Universidad del Rosario de la cual soy docente está la Universidad de La Sabana en la cual soy enlace y está la Fundación Corpa de la cual soy docente y con mucho gusto las universidades le aportamos como ya lo empezamos a hacer el convenio está firmado ya prácticamente con la primera universidad entonces eso es esa es la manera como podemos funcionar que no se espere que el municipio haga todo sino que ustedes también aporten entonces los invito a que ustedes como mujeres sean centroescuchas me preocupa lo que usted dice Yolima porque si está usted sola necesita un apoyo y a usted si le toca Lorena también necesita apoyo entonces en algún momento podríamos poner un apoyo de psicología en la línea día no podemos poner de noche estudiantes no podemos poner de noche pero hay algo interesante ustedes hablaban de un centro de la mujer mire yo los invito y funciona a mí me hicieron una propuesta de España para un proyecto que quería para Sabana Centro con fondos de la Unión Europea si ustedes montan un proyecto bien interesante una propuesta de mujer bien interesante podríamos poderlos conseguir los recursos como tenemos hoy en Iquiti Cáncer que es para los pacientes con cáncer en Sabana Centro y en algunos hospitales a los cuales tenemos involucrados y que se consiguió a través de la Universidad del Rosario recursos de la Unión Europea a seis años para trabajar un proyecto de detección temprana de cáncer en varios municipios del departamento eso están dando y soy parte de ese comité entonces es una realidad que funciona lo que hay que hacer es tocar las puertas pero más allá de tocar las puertas y echaros una historia hablada hay que mostrarlo proyectos bien sustentados bien hechos para que quienes van a dar la plata por decirlo así hablando así concretamente digan esto funciona y no van a traer unos recursos que van a terminar de pronto perdidos y eso lo vigila nosotros en el proyecto de Iquiti Cáncer que todavía está incluido en el hospital eso está muy vigilado por Noruega y por Portugal y España y ahí vamos Chile Ecuador y Colombia entonces eso está andando entonces mientras no se hagan unos proyectos todo eso que ustedes dicen si no lo sustentan si no está escrito además porque lo pueden mostrar como una experiencia exitosa para el municipio yo voy a traer estudiantes y ellos tienen como tarea sustentar esas actividades porque eso se va a publicar porque eso tiene que terminar en un congreso porque eso tiene que terminar en alguna parte y porque es una experiencia para el municipio eso no puede ser solo en la universidad eso es un trabajo mancomunado de las instituciones entonces bienvenidas ustedes porque se puede hacer yo lo digo por experiencia pues mira donde fue a parar a Irlanda y eso que fue con 40 mujeres no más entonces pero Octavio no tiene 40 mujeres a ver tiene mucho y hay mucho potencial yo creo que si uno se fuera a buscar verá pero verá como lo hice en algún momento y por eso el departamento nos dio una unidad móvil nos dio una ambulancia nueva nos dio una camioneta nueva y nos dio un edificio dos pisos adicionales eso no nos lo ganamos porque me fui a hacer allá antes al despacho eso no nos lo ganamos porque hicimos las tareas acá con todos ustedes aquí veo que hay parte del equipo del hospital entonces los invito a que a que lo que se está haciendo se concrete y no sé qué en un lindo salón como estos sino que dentro de un mes o seis meses esto está así las cifras son estas la cobertura se hizo así en línea en línea púrpura esto funciona aquí se puede hacer un buen trabajo en línea púrpura porque eso se puede de ahí sale ahí se puede hacer demanda inducida para psiquiatría y para psicología porque si usted hace un trabajo que lo respeto y lo admiro y más allá de escuchar hay que resolver porque si ella puede que diga ella digo ella esa persona puede que diga no me interesa más sino hablar y hacer catarsis catarsis quiere decir desahogarme liberarse pero resulta que el otro mes están las mismas y la han golpeado otra vez y le han hecho daño otra vez entonces hay que mirar cómo desde el aspecto desde su área puede uno llegarle muy eso es una estrategia para eso para que ella se deje llevar y se deje ayudar claro y como el 1-2-3 de Bogotá igual lo llama para cualquier pendejada perdónenme la expresión allá mire usted cuál es la cifra de llamadas fallidas en el 1-2-3 y verá lo que pasa eso están sujetos a eso pero también pero tienen un porcentaje ese porcentaje medible que yo imagino que si uno se mira y lo vuelve estadística debe ser interesante lo que hay ahí pues es decir yo cuando uno como docente quiero cifras digo yo y le decía a mi equipo de trabajo en el hospital quiero cifras a mí no me hablen ni me digan qué voy a hacer y echarme un discurso acá dígame qué es lo que va a hacer cómo lo va a hacer y muéstrenme lo que hizo y muéstrenme lo que yo lo pueda evidenciar ¿listo? entonces esa es la invitación para que todos formen equipo y aporten ideas de ustedes vienen muchas ideas eso lo sé porque yo lo viví gracias muchas gracias doctor Guillermo importantísimo su acotación que podamos como comunidad ser un equipo y que todo lo que cada cual aporte forme ese proyecto que pueda llegar a ser un proyecto exitoso que dentro de cuatro años podamos estar haciendo esas estadísticas o evaluando esas estadísticas y que podamos ver que fue un excelente proceso y que se tuvo en cuenta a todas las partes desde el consejo municipal y obviamente desde esta comisión estaremos ahí atentos pues también para hacer ese control y esa verificación de esos resultados dando continuidad a nuestra reunión quiero confirmar con la señora Ana María Orjuela si el señor Valero va a hacer alguna intervención o damos continuidad ya a nuestro orden del día para dar terminada nuestra reunión entonces señor Valero si usted quiere desde allá o si quiere pasar a la tril tiene el uso de la palabra recordemos cinco minutos para la intervención muchas gracias gracias buenas tardes para todos muy amables por la invitación muy agradecido y pues dando alcance a la importante y valida intervención del doctor Guillermo compartirles por parte de la estación de policía Tavio de manera reciente se ha logrado en materia operativa incautaciones de armas de fuego puntualmente en la semana inmediatamente anterior el porte ilegal de dos armas de fuego los controles y acompañamientos a los eventos deportivos suspensiones de establecimientos de comercio diferentes actividades que si bien redundan obviamente en la preservación y acompañamiento de toda la ciudadanía es también parte de esto el acompañamiento y la seguridad obviamente también de las mujeres porque es a nosotros a quienes nos llaman cuando se presentan los casos de violencia intrafamiliar en reuniones previas que hemos tenido y en atención a las personas que nos denuncian estos hechos hemos reiterado por favor la decisión de realizar las denuncias puntualmente para estos temas de violencia intrafamiliar que nos permitan a nosotros dejar a disposición de las personas por el delito de violencia intrafamiliar porque sucede con frecuencia lo que su marxí compartía y es que a veces no tienen la intención de denunciar pero realmente para nosotros es determinante y necesario para nosotros obviamente proceder en lo que enmarca el código penal entonces siempre la invitación que le hacemos es a la por favor denuncie porque ya cuando van a acudir a la estación de policía no ha sucedido ni una ni dos veces sino que ha sucedido con frecuencia y usualmente es violencia física que es más complejo pero encontramos el limitante allí cuando no denuncian cuando simplemente acuden a veces como su mercedor mencionaba para que las escuchen y realmente pues la actividad de nosotros es exclusivamente judicial y cuando corresponde en materia pues de convivencia y preventiva compartirles igualmente que bajo el liderazgo del señor patrullero Nelson Rojas se está adelantando el programa Artemisa en donde se vincularon y se invitaron a diferentes mujeres quienes nos allegan sus medidas de protección las hemos llamado las hemos contactado y fueron invitadas a la estación de policía en donde se les está brindando un acompañamiento para capacitación en temas de costura en temas de defensa personal igualmente en actividades lúdicas para obviamente sacarlas de ese entorno en el que se encuentran vinculadas esto nace a partir de que realmente no es práctico visitar a la cantidad de personas que podamos estar cobijadas por medidas de protección porque el talento humano con el que cuenta la estación de policía y en general las diferentes unidades no sería suficiente para realizar una visita permanente o de acompañamiento entonces lo que hacemos es lo contrario invitarlas para que comparezcan e invitarlas a que asistan a la estación de policía a estos programas esto ya tuvo el lanzamiento el día sábado nos acompañaron algunas de ellas pero obviamente está iniciando y seguramente será tan exitoso como los otros programas que ustedes ya conocen de la policía además porque estos se articulan con estos también la cívica juvenil la cívica infantil los frentes de seguridad todos ellos van a estar articulados obviamente para apoyar también estos programas hay diferentes entidades diferentes personas que están brindando el acompañamiento la capacitación el conocimiento y pues seguramente todo esto va a salir adelante de la mano de todos ellos reiterarles que por favor ustedes nos ayuden a hacer la divulgación de invitación para que se acerquen acá a la estación de policía sé que no contamos ahorita con de pronto la casa de la mujer pero la estación de policía es una unidad de puertas abiertas para todas ellas y seguramente también como un refugio para ellas mismas muchas gracias muchas gracias señor Valero una pregunta ¿qué significa Artemisa? o es disculpe la ignorancia pues este fue como el nombre que se le dio en razonal significado etimológico de la diosa es el propósito muchas gracias muy amable concejal Sara García tiene el uso de la palabra gracias presidente nada yo quería a modo de proposición hablar de la posibilidad de quizás hacer una reunión mensual donde se concerte entre la administración y la ciudadanía el sentir de las medidas proyectos o programas que se estén haciendo quizás avisarla con más tiempo de anterioridad para que puedan asistir muchas más mujeres y de acuerdo con mi concejal Hugo me disculpo con Yolima si en algún momento me hice malinterpretar con lo que dije estoy de acuerdo que no tenía ni idea y hay dos problemáticas importantes es si precisamente se cuentan con condiciones laborales dignas porque hay un tiempo donde uno tiene que trabajar y un horario laboral y no se puede transgredir realmente pero también por el otro lado tenemos las denuncias que son de respuesta inmediata y muchas veces se hacen en la noche entonces dos personas felicito a Lorena que va a ser parte del equipo aún así considero que dos personas no son suficientes para atender la demanda que tiene esto así que lo dejo en el tintero para que lo charlemos y sigamos en estas discusiones esa sería mi intervención presidente muchas gracias honorable concejal bueno pues el día de hoy tenemos un resumen bastante amplio tenemos muchísimas iniciativas muchísimas propuestas que quedan también no solamente como lo decía el doctor León que no van a quedar en un papel que les vamos a hacer el debido seguimiento iniciativas tan interesantes como las de la señora Miriam con el tema de de qué programas vamos a tener en la casa de la mujer esa será una de las de los muchos muchos proyectos que vamos a tener como concejalas yo sé y como concejales que están apoyando el tema porque no es solamente un edificio de concreto sino son aquellos programas que van a llegar a esas mujeres que hoy necesitan o necesitamos tanto apoyo en tantas áreas de la vida importante pues tener también el analizar el proceso o cómo se puede hacer el refugio comunitario en reuniones anteriores nos comentaba el intendente que es complicado el tema pues porque acá no tenemos un refugio obviamente sabemos y ya es un argumento que valga la expresión tiene que cambiar que somos un municipio de sexta categoría no tenemos recursos etcétera etcétera pero que también podemos entrar a revisar y a proyectar a futuro para que pues tengamos un lugar no no necesariamente digno porque obviamente las instalaciones de la de la policía son dignas pero pues que esté específicamente dirigido a esas mujeres que necesitan salvaguardar muchas veces su vida en estas situaciones entonces que podamos tenerla dejar ahí la acotación importante también todas las intervenciones son importantes y cada uno de nosotros podemos estar poniendo un granito de arena para ayudar a aquellas mujeres que nos necesitan desde el ámbito en el que estamos trabajando como lo decía la señora Vilma desde el ámbito gubernamental en este caso que podamos como mujeres funcionarias hacer parte de esos programas de mejorar esa calidad como lo decía la concejal Esperanza que como mujeres no quiere decir que a los caballeros no los vayamos a tratar con el debido respeto pero que nos distingamos porque podemos y atendemos muchísimo mejor a esas mujeres que tienen tantas necesidades esas damas de fuego que buen proyecto y que ojalá no solamente importantísimo el tema de nuestros niños como tanto lo hemos hablado para poder sacarlos de esos temas de situaciones mentales de la drogadicción están se han visto en redes sociales y son niños pequeños y que bueno que se estén organizando este tipo de proyectos porque a futuro pues vamos a ver una juventud con otro tipo de pensamientos ojalá podamos organizar se puedan organizar otro tipo de proyectos con esos que hayan también no sé para mujeres mujeres mayores chévere y cada uno de las acotaciones le importantísimo y resalto la expresión de la concejal Sara en cuanto a que la mujer tiene que ser como un eje primordial en la agenda pública de este municipio porque sí como también lo decía la concejal Esperanza muchas somos o son columna vertebral en muchos hogares y necesitan el apoyo del gobierno necesitan el apoyo del Estado cada cual acá tenemos un propósito cada cual acá tiene unas funciones específicas y como bien lo dijo el intendente todos van dirigidos también a la mujer entonces esta corporación y esta comisión está presta a escucharlas y estaremos atentos y comentando todas nuestras proyectos y propuestas que tengamos para este segundo semestre quiero hacer una invitación especial y ofrecer las excusas pertinentes a la señora Carmen Judir Consejo Consultivo de Mujeres ella fue invitada ellas fueron invitadas no sé si usted desea participar si quiere expresar algo en su intervención porque pues no quedó en el orden del día pero con todo el amor y el respeto le doy el uso de la palabra porque es muy importante escuchar lo que tiene para decirnos en estos ya casi dos meses que hace que nos pudimos ver buenas tardes a todos y a todes agradezco el espacio primeramente porque vamos a aclarar que el Consejo Consultivo sigue vigente ya se hizo las aclaraciones con la Gobernación con la Secretaría de la Mujer la parte legal y vamos hasta octubre ya se le entregó al señor alcalde con copia a la señora María Elvira el programa que tenemos de actividades hasta octubre en ese orden de ideas nosotros queremos que cualquier actividad que desarrolle en la administración en lo posible tratemos de vincular a las mujeres a que hagan parte del Consejo Consultivo o sea es aprovechar las actividades que se realicen por otro tipo de objeto y informar que va a haber en octubre la nueva convocatoria también trabajar la línea púrpura porque es que un video no llega a todo mundo todo mundo no está atento a las redes a veces en la ruralidad son las personas a las que debemos llegar y no llega esa información en referencia a los casos que se generaron en la línea púrpura efectivamente Yolima disculpen es que estoy Yolima nos ha apoyado dentro de su posibilidad de tiempo y de tecnología porque hubo un caso en abril donde identificamos que había un problema del teléfono nos indicaron hicimos efectivamente la validación con la señora secretaria de desarrollo social y nos indicó que ya estaban en el trámite que hicimos validación hasta que nos confirmaron que ya estaba todo solucionado esta semana la semana pasada hubo un caso y preciso ese día cambiaron el equipo entonces son esas coincidencias que no deben suceder ¿sí? porque preciso hubo un caso que llamó ese día entonces si se había cambiado en abril ¿por qué nuevamente en julio hay un cambio de equipo? entonces ahí es para analizar y pues agradecer siempre el apoyo de todos y que vamos a seguir trabajando desde el Consejo Consultivo de Mujeres para apoyar los programas y las actividades en las cuales nos inviten para fortalecer el papel de la mujer en el ámbito político y también en todos los aspectos de desarrollo gracias muchas gracias importante también que el Consejo Consultivo pues nos pueda socializar ese cronograma que bueno que lo podamos conocer precisamente también para como corporados apoyar con las invitaciones pertinentes y en el caso del tema de la línea púrpura pues sí una recomendación de pronto si es viable esto lo digo jurídicamente sin conocer el tema que de pronto si se va a hacer un tema por ejemplo como el cambio de un equipo pues se informe a la comunidad que con anticipación se informe pues que se va a realizar algún soporte técnico o algo así y que estará bueno no sé que se informe a la comunidad sería como una sugerencia entonces pues muchas gracias señora secretaria por favor damos continuidad a la reunión sexto proposiciones y asuntos varios señores concejales algún alguno tiene alguna proposición asunto vario para tratar señora concejal Sara García que se haga la que te dije ahorita que se haga una reunión mensual que sirva de puente entre el consejo consultivo la ciudadanía y la administración la proposición es que se haga una reunión mensual por parte del comité de la mujer si como tal bueno entonces lo ponemos a consideración de los honorables concejales están de acuerdo con que el consejo de equidad para la mujer se haga o sesione una vez al mes sigue en consideración aprueban la proposición expuesta entonces señora secretaria por favor tomar nota y entonces estaremos haciendo el cronograma al cual estaremos lo estaremos socializando sin existir asuntos varios ni alguna otra proposición le damos gracias a toda la comunidad presente a las damas de fuego consejo consultivo de mujeres a la señora Vilma a la señora Susana a la señora Ana María a cada persona que hizo parte el día de hoy como comunidad a las personas que están acá en la comunión en el recinto a cada uno de los funcionarios de la alcaldía municipal señor intendente señora Ana María doctora Lorena señora María Elvira doctor Guillermo doctora Yolima a la señora Miriam a la señora Carmen Judit muchas gracias por hacerse partícipe de estos espacios a cada concejal que asistió el día de hoy se les agradece muchísimo sus intervenciones y su presencia y siendo las seis y uno de la tarde damos por terminada nuestra reunión muchas gracias 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 ¡Gracias!